Hace 60 años que nos dedicamos a formar profesionales de excelencia para que se conviertan en protagonistas activos y verdaderos gestores del cambio en la sociedad. Nuestra propuesta humanística integral se expresa en una oferta académica de más de 117 carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan presencialmente y a través de nuestro sistema de educación a distancia. Contamos con más de 114 sedes y subsedes en todo el país que representan el éxito de un modelo pedagógico virtuoso basado en componentes virtuales y colaborativos que facilitan el aprendizaje inmersivo, personalizado y de alta calidad. Nuestra sede central en Salta cuenta con un campus de 42 hectáreas en donde aproximadamente 30.000 alumnos deciden construir su futuro. Más de 900 de ellos lo hacen gracias a nuestras becas y beneficios a partir de las cuales generamos oportunidades para potenciar su desarrollo. La universidad posee 9 facultades, 5 escuelas universitarias y 11 institutos de investigación de los que egresaron más de 31.000 estudiantes que como graduados no solo están en permanente perfeccionamiento sino que además son líderes en sus campos de acción y ponen el nombre de UCASAL por todo lo alto. Sin duda alguna en los últimos años el prestigio internacional de la universidad ha crecido sin límites y más aún desde que presidimos EDUCAL la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe una red integrada por estudiantes, profesores, investigadores y directivos que pertenecen a instituciones latinoamericanas con una misión en común educar integralmente, buscar la verdad y promover el diálogo entre la fe y la cultura. Desde su fundación UCASAL se caracterizó por los numerosos espacios de vinculación articulados con otras universidades y organizaciones del mundo tal es así que nuestros programas de intercambio permitieron que más de 130 estudiantes nos representen globalmente y construyan alianzas sólidas con pares de otros países. Es importante destacar que, alineados con los objetivos para el desarrollo sustentable de la ONU en nuestra institución también promovemos el uso consciente y responsable de los recursos a través de numerosas iniciativas vinculadas a la gestión eficiente del agua la energía y otras materias primas la reducción de los residuos la protección de áreas verdes y biodiversidad y la promoción del transporte y movilidad sostenible Por otra parte, garantizamos la igualdad de oportunidades a los estudiantes en condición de discapacidad efectivizando no solo su acceso a la educación superior sino también brindándoles la posibilidad concreta y real de ingresar, permanecer y movilizarse dentro de nuestra universidad con la mayor autonomía posible Además, priorizamos el bienestar de nuestra comunidad universitaria Por eso, implementamos una política saludable controles periódicos de salud pausas activas con ejercicios recreativos y contención psicológica para todos los colaboradores Tenemos fe en lo que soñamos creemos profundamente en lo que logramos y siempre vivimos intentando 60 años de Eucasal Conocimiento vivo que transforma Humaniza y trasciende